¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Game Center YT. En esta ocasión vamos a hacer esta misioncita que se llama Lanza el Cohete. Es la última misión de las páginas de misión del libro de Bosque Pedregoso. Entonces vamos a hacerla para que vean cómo se realiza de una manera muy sencillita. Bueno, les recomiendo que se lleven a un forastero o a un ninja, ya que vamos a tener que estar buscando muchísimo flor azul. Entonces estas son las que se mueven un poquito más rápido. Muy bien, bueno, vamos a lanzarla para ver cómo se hace. Muy bien, pues ya estamos aquí en la misión Lanza Cohete. Y lo primero que tienen que saber es que tienen que traer la máxima cantidad de recursos posibles, porque vamos a tener que construir mucho. Otra cosa, como ya les había dicho, tienen que traerse algún héroe que se pueda mover muy rápido. Puede ser un trotamundos o puede ser un ninja. Pero bueno, de una vez aprovechamos para destruir estos carritos que están resaltados, porque una vez que consideramos la mayoría de las piezas que requerimos, vamos a poder utilizar esa patineta para poder mover más rápido por el mapa. Bueno, vamos a buscar flor azul. Bueno, por aquí hay uno. De una vez vamos por él. Tenemos que encontrar nueve de flor azul, chicos. Entonces, vamos a buscar esos nueve de flor azul. A ver, aviéntalo por acá. Avientamelo. Gracias. Igual no es necesario que los matemos, solamente estamos recolectando flor azul. Vamos a ver, vamos a ver. Flor azul. Bueno, con esto llevamos dos. ¿Dónde estás? Acá está. Déjenme buscar los otros y ahorita continuamos con el video. Muy bien, pues ya tenemos los nueve de flor azul, como pueden ver. Ahora tenemos que buscar un cohete, o más bien una plataforma de lanzamiento de cohete. Vamos a seguir buscando, a ver si en este sí nos aparecen las piezas. No, todavía no. Ok, ahí está enfrente. Vamos a ver. Aquí está. Prepárate para el lanzamiento y yo contaré de manera de acoplar. Ok. Bueno, vamos a limpiar un poquito el área. Muy bien, pues ya tenemos aquí lista y bien despejada nuestra área. Hay que también tener en cuenta que si tenemos algún edificio que nos puede ayudar de alguna manera a cubrir esta área, pues lo dejemos. No es necesario tumbarlo por completo. Lo que sí es que hay que evitar que los zombies puedan subir para que no nos van a llegar por otro lado. Y una vez que ya tengamos, como les decía, bien limpia nuestra área, vamos a empezar a construir nuestras trampas. Ok. Bueno, ya saben. Killbox de 2x1. Vamos a ver si no han visto los videos anteriores. Cómo se construyen estas Killbox de 2x1. Una vez a llevarnos todo esto. Y vamos a ver. Killbox de 2x1. Bueno, es muy sencillito. Construimos... Vamos a ver que tumbar esto. Construimos un cuadrito con una entrada, una salida, pero en el lado contrario, en el lado opuesto. Y ahorita vamos a ver cuáles son las que se tienen que poner. Vamos a destruir eso también porque tenemos que poner nuestro propio techo. Perfecto. Techo, techo, piso, piso. Y aquí vamos a tapar para que los zombies no intenten pasar por otro lado que no es, más que el que nosotros queremos que pasen. Ok. Bueno, vamos a poner nuestras trampitas. A ver si se duermen esos zombies. Recuerden, primeramente, es un puño. Enfrente. Y enfrente donde van a pasar los zombies. Ok. Vamos a poner una pared aquí. Y vamos a hacer esto de aquí para que los zombies pasen por acá y les alcance a ver el puño. Muy bien. Bueno, a un lado de los puños vamos a poner unas luces. Voy a poner de nivel 1 porque es en el nivel que me permitas ahorita. Después trampitas de gas. Una, dos. Perfecto. Y en el suelo, pues nuestros pinchos de madera de nivel 1 también. Bien. Bueno, ya está aquí esto. ¿Ya sale la bruja o todavía no? Ah, sí, ya salió. Vamos a eliminarla porque si no va a empezar a hacer desastres ahí. Bueno, de este lado van a venir para acá. Y por este otro lado vamos a checar si también por acá se puede venir. Entonces también aquí tapamos. Tapamos esto de aquí, esto de aquí. Rompemos este suelito de aquí. Y el techo. Me imagino que también. Ahí está. Rompemos este de acá también. Ahí está. Perfecto. Vamos a romper este techo de aquí también. Listo. Y listo. Y hacemos exactamente lo mismo que del otro lado. Pinchos. Ponte por favor. En el techo nuestras trampitas de gas. En frente de nosotros nuestros puños. De este lado los puños. De este lado las luces. 34, acá están. Y nuestra pared aquí para evitar que pasen muy cerquita y no se active el puño. Perfecto. Ahí quedó. Y tapamos este lado para que no intenten venirse por acá. Checamos si hay alguna otra subida por aquí. En este caso aquí había una escalerita pero ya la habíamos roto nosotros. Entonces por aquí está bien. Vemos que esa área pueden llegar por allá. Y atrás de nosotros hay otra área. Por aquí pueden subir. Negativo. Por aquí pueden subir. Negativo. Por donde pueden subir. Bueno ahí está el respon como lo pueden ver. La única manera de subir es por aquí. Perfecto. Entonces pues vamos a hacer también aquí otra killbox. En caso de que veamos que falta. Que empiecen a pasar por el hecho de que falta ahí la luz de pared que es muy importante. Pues construimos acá arriba otra killbox. Muy bien. Bueno. Ahora. Hay que tapar este cohete. Bien. Primeramente. Vamos a construir con metal. Ahora. Ok. Ven aquí nos deja un espacio. Un huequecito ahí medio extraño. Listo. Ya está completado ahí. Bueno. Hay que taparlo por completo hasta arriba porque luego aparecen por ahí unas brujitas y empiezan a hacer su desastre. Lo voy a hacer y ahorita regreso. Una manera fácil de hacerlo ya que tenemos que subir es poner una escalerita y ponemos piso alrededor. Para construir la parte de arriba. Miren por aquí por ejemplo. Ponemos ahora otra escalerita aquí. Ponemos el piso y seguimos subiendo. Y así hasta llegar a la parte de arriba. Muy bien. Pues ya está construido toda nuestra estructura que va a proteger al cohete. Y ahora bajamos. Si creen que van a batallar un poquito pueden mejorar esas estructuras hasta el nivel que les permita. Nivel 2 creo que es lo que hasta ahorita podemos hacerlo. Y lo voy a dejar por lo pronto así. Ok. Y empezamos a bajar. Bajamos por aquí. Y ahí está. Perfecto. Bueno. Ahora sí vamos a hacer una puertita por aquí para lanzar la misión. Recuerden que para esto ya tuvimos que haber recolectado 9 de flor azul que es lo que vamos a ocupar. Muy bien. Bueno. Comenzamos la misión. La primera oleada. Y pues a defender. ¿Vale? Vamos a cambiar de orientación esta escalerita para que no vayan a subir por ahí los zombies. Inclusive la podemos destruir. Como queda ya no vamos a requerir subir para nada ahí arriba. Y como ven pues. Ahí está por ahí un zombie queriendo entrar. Vamos a matar a ese zombie. Venga. A mi hijo. Vamos a ver. Que todo esté bien por ambos lados. Bueno pues por acá parece que no están entrando tampoco. Así es que genial. Genial. Vamos a romper aquí porque tenemos eso que nos tapa la visibilidad. Y sirve que recolectamos lo que acabamos de gastar de recursos. De materiales de construcción. Mientras pasa el tiempo. Mientras pasa el tiempo. No está de más ponerla. No está de más ponerla. Vamos a ver. Antes de que empiece la segunda oleada hay que checar a ver de dónde van a venir ahora los zombies. Deposite blue glow para prestar la roca. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vienen ahora de. Vamos a mejorar esta antes de que se destruya. Ahora vienen de este lado. Muy bien. Vamos a tener que construir un poquito más. Déjenme limpiar aquí. Lo más probable es que destruyan esta pared de aquí por el respawn que aparece muy cerquita. Por lo que pues la abrimos de una vez. Tapamos este lado. Y ponemos otra kill box. Aquí. Perfecto. Vamos a ponerle un picotazo de más. Bueno. Vamos a poner nuestros puños igual. Enfrente. A un lado. Aquí nuestra pared. Tapamos esto. Aquí nuestras luces. Listo. Una, dos. Aquí nuestros pinchos de madera. Y arriba pues nuestras trampitas de gas. Una. Y dos. Perfecto. ¿De dónde más vienen? Según esto. Ok. Vienen de acá. De este lado. Ya tenemos bien cubierto ahí. Solamente nos falta cubrir por acá. Bueno. Mientras. Vamos a checar esto. Perfecto. Ahora. Vamos a romper aquí. Muy bien. Rompemos este también. Y hacemos otra kill box aquí. Perfecto. Vamos a ver. Una, dos. Tapamos aquí. Y exactamente lo mismo, chicos. Puño. Puño acá. Luces. Luces. Pinchos. Pinchos. Y cerramos esta pared de aquí para que no nos vayan a pasar por ahí. Muy bien. Yo inclusive todavía pondría otra pared acá. Y acá. Y acá. Para evitar que intenten pasar por ahí. Bueno. Vamos a poner otro aquí, por si acaso. Por si las dudas. Ok. Ok. Y continuamos ahora. Vamos a lanzar otra vez esta misióncita. Listo. Y nos dedicamos a cubrir nada más. Sobre todo hay que eliminar rápidamente a las brujitas. Esas que aventan las calaveras moradas. Que son las que van a poder atacar desde lejos. Verificamos que todo vaya bien. Y por ahorita sí. Miren. Les dije que iban a tratar de entrar por acá. Se los dije. No entran por aquí. Entran directamente por acá. Wow. Y se pasan hasta acá los canizos de una vez. Vamos a eliminar a estos de aquí. Vamos a tapar aquí. Para que den la vuelta hasta allá. A ver tú. Ven para acá. Gracias. Tú también. Ven para acá. Volvemos a tapar ahí. Y hay que eliminar a esa brujita. Pero ya. Porque está haciendo muchos estragos. Ahí está. Vamos a eliminar a la brujita que está por acá también. ¿Dónde están? Dos brujas de este lado. Una. Y dos. De aquel lado hay otra brujita. Vamos a matarla. Dos brujitas de este lado. Vamos a matarla. A ver amiga. Listo. ¿Dónde más hay brujitas? Vamos a procurar ir reparando lo que dañaron las brujas. Para que no destruyan las trampas. Ok. Por allá hay la otra brujita. Perfecto. Ahí al final. ¿Dónde estás? Acá estás. A mitad. Qué lista. Podemos ayudarnos también de nuestras habilidades. En este caso. Porque yo tengo Cito. Ponemos un ocio ahí. Y que el ocio se encargue de quedar aquí. Mientras nosotros vamos a vigilar otra área. Vale. A ver. Todo bien por aquí. Por ahí se escucha otra bomba. Miren. Las bombas son las que intentan llegar hasta ahí arriba. Por acá está. Por eso es importante hacerte cargo. Sobre todo de las brujitas estas. Son las únicas que nos pueden complicar un poquito la existencia aquí. A ver. A ver. Cojín quitado. A ver. Taker. Gracias. ¿Dónde estás brujita? Bueno. Ya terminó. Vamos a eliminarla antes de que pegue. Listo. La dos está listo. Revisamos nuestras trampas que todavía estén bien. Y vamos a ver ahora de dónde viene la oleada. Viene de acá de enfrente. Entonces vamos a mejorar aquí. Aquí mejoramos esto. Bueno. Reparamos más bien. Vamos a poner aquí esta barrerita. De repente se traban los controles. La oleada completa va a ser de este lado. Ya no nos tenemos que preocupar de atrás, ni de la derecha, ni de la izquierda. Todos vienen por aquí. Perfecto. Entonces vamos a... Ah, mira. Me había faltado poner esta pared. Pero bueno. Que estaba pensando. Ahí quedó. Listo. Vamos a lanzar ahora la tercera y última oleada. Lanzamos. Listo. Les cuento algo gracioso. Ya había hecho yo esta misión. Pero por alguna rara y extraña y curiosa razón. No se grabó la partida. Por lo que, pues bueno. Voy a tener que repetirla. Y dije, pues bueno. Y una vez vamos a repetirla. Por segunda ocasión. Pero ya la había hecho yo. De hecho me estaba ayudando a uno de mis amigos. Sí, Dios. Al cual le agradezco muchísimo que me haya ayudado la primera vez. Pero no se grabó, amigo. Sorry. Y tuve que hacerlo otra vez. Le dije, ayúdame. Porque me cae. Porque me cae corosar buscando todo lo que es el color azul y todo. Y resulta que sí me ayudó. De todo corazón. Pero no se grabó la partida. Qué mala suerte. Vamos a hacer uso de nuestras habilidades. Entonces tengo que hacerla nuevamente. Para poder traerle la guía. Eso fue lo que se está. ¿Dónde está la bruja? A ver. No la veo. Ah, ya está. Ya la vi al fondo. Se esconde. Se esconde la mugre. Por aquí andaba otra. Aquí está abajo. Listo. Creo que por ahí andaba otra bruja. A ver. No. Son todas las brujas que hay. Entonces, pues bueno. Dos veces tuve que hacer esta misión. Y con lo corto que me cae. Andar repitiendo misiones a lo... Wow. No en todo esto. Bueno, vamos a... Aprovechamos para meternos aquí. Poner un hocito. Y que nos ayude también ahí. Pues sí, chicos. Dos veces tuve que hacer esta misión. Porque la primera no se grabó. Como ven. Como ven. Andaba una bruja. Por ahí se escucha una bruja loca. A ver. Todo bien. Todo bien. Allá está una bruja. Madre. Anaya. Deja mejorar esto. Bien a ver si el dos. Para no tener tantos problemas. Allá está la bruja al fondo. Generalmente las brujas van a quedarse en el fondo. Las muy cobardes. Como saben que pueden hacer daño desde... Largas distancias se quedan allá. Según ellas en la seguridad. Pero no saben que somos peores nosotros. Mira, aquí está otra. Reparamos esto. Para que los amigos sigan entrando por aquí. A ver. Niños. Niños. Tranquilos. Tranquilitos. Y nos amanecemos. ¿Ok? Antes de que nos pegue. No nos pegues, canijo. Listo. Y vamos a... Wow. Casi me da esa... Me mata a esa bruja. Vamos a poner el osito ahí. Y no quiero que me toque nadie más. Porque si no me va a matar. No tengo todavía activado. Mi... Poder para regenerarme la vida. Entonces ya no me tiene que matar ninguno. Me voy a quedar desde lejos. Esquivando esas... Calaveritas. Vamos a mejorar aquí. Vamos a mejorar acá. Pues sí, chicos. Esta fue la triste historia. Dos veces hacer esta misión. De hecho, pues no van a poder ver lo que se desbloquea con esta misión. Pero al terminar esta misión. Ya vamos a poder tener acceso al segundo mapa. Que se llama Ciudad Tablón. Van a poder tener derecho a... Le desbloquea otro escuadrón también. El escuadrón de innovadores o de buscadores. No me acuerdo cómo se llama. Por lo cual, pues van a poder poner más... Sobrevivientes ahí. Y con eso... Ya podemos mejorarnos. Y con eso, pues van a poder subir de nivel ya. ¿Vale? Vamos a poner nuestro osito ya aquí para... Gastarnos lo más que nada. Y sí. Bueno, ahorita como quiera les voy a mostrar... Lo que se les desbloquea. Y ahí está. Ah, ya va arriba el cohete, por cierto. Uy, no alcancé a voltear rápido. Pero bueno, de ahí sale el cohete. Nada más que ya no alcancé a voltear. Se me pasó. Pero bueno. Ni hablar. Ya somos nivel 49. 50. Y de poder, pues todavía somos 20. Recuerden que una cosa es el poder y otra cosa es el nivel. Con el poder van recibiendo algunos beneficios. Como esos puntos de habilidad. Creo que se llaman. No recuerdo bien el nombre. Y pues van recibiendo también algunos puntos de héroe de esquema. Varias cositas. Más 50 pavitos. Muy buenos. Muy bien. Bueno, con esta misión de camioneta terminamos lo que son las páginas de misión de aquí de Bosque Pedregoso. Les voy a dejar por aquí también un resumen de las 8 páginas de misión. Por si tienen alguna duda o quieren repasar algo. Y individualmente les voy a dejar las misiones más trascendentales. Vamos a decirlo así. Para que si tienen este, no sé, curiosidad de cómo se pasó o dudas también sobre alguna de estas misiones. Pues lo puedan volver a ver. Muy bien. Bueno. Entonces dijimos que con esto ya se nos desbloquea el segundo mapa. Que fue este de Ciudad Tablón. Y también se nos desbloquea lo que son la defensa de escudo de Bosque Pedregoso 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estas misiones o estas defensas de escudos no les recomiendo que las hagan todavía. Hasta que completen su primer defensa de escudo de Ciudad Tablón. Porque al hacer esta misión. ¿Dónde estás? Aquí estás amiga. Vamos a poder hacer la evolución Estrella 2. Una vez que la hagamos. Y de hecho van a ver la guía también de cómo se hizo esta defensa. Van a ver lo que es esta evolución de Estrella 2. Los que no lo sepan. Y con esto van a tener ustedes muchísimo mayor poder. Tanto en el personaje, en las armas y en las trampas. Entonces, experiencia que hagan esta defensa de escudo 1. Para que ya sus armas y sus trampas puedan tener las Estrella 2 y sean más poderosas. Y con eso, pues ya puedan entrar aquí y poner trampas más poderosas. Y poder usar armas más fuertes. ¿Ok? Ese es el consejo que les puedo dar. Y sobre todo, no se pierdan estas defensas. Las voy a hacer yo solo. 7, 8, 9 y 10. Pero vamos a tener que reforzar un poquito más ahí lo que ya tenemos construido. Si tienen alguna duda acerca de cómo se hicieron las primeras 6 defensas. Pues también ahí están en el canal. Y de hecho están en una lista de reproducción específica. Que se llama Guía de Bosque Pedregoso. Para que no batallen en buscar estas misiones. Ahí va a estar todo lo que se refiere a Bosque Pedregoso. Muy bien. Bueno, con eso terminamos entonces este videito. Y terminamos con el primer mapita. Se llama, bueno, en mi idioma, ¿verdad? Española, Latinoamérica. Bosque Pedregoso. No sé cómo se llama en algunos otros países. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta serie de guías. Ya nada más voy a ir agregando en esa lista de reproducción. Lo que son las defensas de escudo. 7, 8, 9 y 10. Que es lo único. Y con eso ya terminaríamos por completo lo que es Bosque Pedregoso. Muy bien. Chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda. Y si quieren seguir viendo estas guías. Vamos a empezar con Ciudad Tablón. Ahí va a estar también otra lista de reproducción. Para que no batallen en encontrar esos videos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Si te gustó este video. No olvides darle pulgar arriba. Suscríbete y activa la campanita. Para que te enteres cada vez que subo un nuevo video al canal. Y mientras esto pasa. Aquí te dejo otros videos. Que estoy seguro que te van a ser de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Chao.